Segunda victoria para la Unión Deportiva Las Palmas, primera para Quique Setién, desde que sustituyó al destituido Paco Herrera. Una victoria que de momento no saca de la zona de descenso a la Unión Deportiva Las Palmas, pero evidentemente es importantísima. Se guardó un minuto de silencio y lo teníais en imagen por la desaparición del padre de Naocet Alemán. La Real Sociedad que estuvo mejor en la primera que no en la segunda partida y ahí Aguirreche tuvo una oportunidad, aunque su remate con la cabeza no salió muy potente. Hoy se quedó sin marcar uno de los mejores goleadores de la liga BBVA. Hasta el momento con ocho goles. Y ahí el gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Centro de Simón, la toca Vicente Gómez y remata a la perfección Jonathan Viera. Era el 1-0. Y la afición Pío Pío, evidentemente que celebraba este golazo. Simón, Vicente Gómez y así Jonathan Viera lograba el 1-0. Ahí el abrazo con Naocet Alemán. Lo intentaba la Real Sociedad. Ahí con ese remate de volea entre los tres palos, pero muy flojito. De Asier y Yarrabendi. Llegaba con molestias al partido. No lo iba a acabar. Iba a ser sustituido en la segunda parte. Y la imagen repetida y el remate de volea. Atrapó Javi Varas. Que lo paró absolutamente todo. Imágenes ya de la segunda parte. Ese control de Araujo. El disparo y el segundo gol de la Unión Deportiva a las palmas. Golazo del ex de Boca Juniors. Del jugador argentino. Pasó también por el Barça B. Y ahí cerraba la que significaría primera victoria para el equipo de este hombre de Quique Setién. Desde que se hizo cargo del equipo. Es un golazo. Cómo cruza el balón ahí. E intenta con el pie desviar el balón Rulli. Y ahí también el abrazo con Naocet Alemán. La Real Sociedad que buscaba portería. Ahí ese disparo de Aguirreche. Otra vez más Javi Varas. El ex del Sevilla protagonista. Ahí el derechazo de Aguirreche. Que está empatado con Luis Suárez. Y también... Al lado... De Cristiano Ronaldo. En el duelo de goleadores. El disparo ahí de Tana. Despejado por Rulli. Canales. Intentó ahí el remate con el pie izquierdo. Embolsando... El ex jugador del Racing de Santander el balón. Pero no pudo darle potencia. Ahí ese paso atrás para intentar rematar más fuerte. Canales. Iba a intentar sorprender así. Pero Javi Varas... Hizo un paradón. Espectacular. Observad ahí el disparo de Canales. Y como Javi Varas... Tócalo justo el balón para que escupa el larguero. Victoria final de la Unión Deportiva Las Palmas. 2 a 0 ante la Real Sociedad.